Adorada Pepita, cuánto deseo verla y porleándose de su decisión de venirse con su madre a costura. Los afanes de guerra y gobierno son muchos para mí. Su presencia es el estímulo que necesito, como lo fue su compañía en aquellas tristes y amargas jornadas que nos tocó vivir. La espero ansiosamente como el bálsamo que necesito. Bolívar, el hombre de la gloria, el caballero de la libertad. Excelencia. Necesito Caracas, ir allí y estar allí, hacer algo por mi ciudad natal Pérez. Usted quiere estar en muchas partes, excelencia. También son los correos. Son periódicos. Las casetas del sur, Perú, sí. Abra, léame, ¿qué dicen? Quiero saber. ¿Por dónde anda San Martín? Aquí hay algo muy importante, mi general, del sur. El general José de San Martín ha destrozado un ejército español de siete mil hombres en las inmediaciones de Santiago, lo que es muy importante para la libertad del alto y bajo Perú. Vaya con San Martín. Vaya con San Martín. Véame más, más Pérez, hay periódicos ingleses. Lo mismo, que Lima y el Callao están en manos de los republicanos. Guayaquil y Quito también. Aquí ya llaman al general San Martín, libertador del Perú. Y de la nueva Granada. Una partida de guerrillas ha interceptado la comunicación de Cartagena con Santa Fe. El virrey Sámano manda en casi toda la nueva Granada. Atiendo el llamado de Caracas, o me lanzo a luchar por la libertad de la nueva Granada, del resto de América, antes que San Martín. Lo que hablábamos, mi general. Usted quiere hacer muchas cosas, al mismo tiempo, en tantas... Vaya, por favor, búsqueme al coronel Santander. Dígale que lo espero aquí, urgente. Sí, señor. Permiso, su excelencia. Llega usted a tiempo, Martel. Venga, siéntese. Termine de escribir lo que he empezado. Aquí está el señor Andrés Roderick, editor del correo del Orinoco que viene con unos escritos. Entre, Roderick, entre. Tengo algo importante que debe publicar. Mi excelencia. Martel, escriba, para que Roderick se lleve...